¿Eh? ¿Te habló? También. ¿No? ¿Ya comiste? Iba a hacer tortillas, pero ya es tortillas, pero... Haz tortillas. Ah, haz, haz. Ándale. Ándale, haz. Hazlas. Eso. Fíjese, que suave, me gusta. Eso sí me gusta, Moni. Que la gente vea que... Está muy en el duro la... ¿Qué tiene que hacer? Es que haga tortillas. Quiero ver, hazme una. Me voy a comer una. ¿Qué te pasó? Me sufrí la mano con la puerta. Con la puerta, bendito. ¿Me está prendiendo con el cagarrito? Ahí sigue una parada que viene a andar con el champion. Pues así es, amigos. Yo no... El terri que va a lo... Digo, a que se lo viste en sus partes. El terri no le tiene... No, al champion, no, 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 no. El champion, yo no lo voy a llevar a ningún lado. Mira, Moni, yo quiero que quede claro. O sea, si va a dar el pelo. Espérate, espérate, espérate. Mira, yo te voy a decir una cosa. Porque mira, y no me echan la culpa a mí. Mira. Yo nunca... Listen to me. Yo creo que es el otro en el carril. Pasaste en la patria. Él ya está bien. Me brincó el terri. Sí, él ya está bien. No, el perro lo que tiene es que está lastimado por la revolcada que le dio el perro. Por andar ahí del punto. ¿Y aquel también anda igual? No, sí, pero aquel le estaba pegado por la perra. Aquel por placer. Este aquel por placer y este por coraje. Por defender al champion. Sí, el terri está pequeño. Tan lindo el chapadito. Tan lindo. Mira que... No anda tan malo. No anda tan malo. Tan lindo, mis niños. El chapadito este. Tan lindo, pe. Que le hagas vender a su plenito chapadito. Hola, con su animal. ¿Dónde? A ver, ¿qué huele, Moni? Animal. Ay, qué bonito huele. Huele bien bonito. Vamos a tejer. Ya no va a saltar la maca. Y listo. Bien contenta, la Moni. Bien contenta. Muchísimas gracias, la verdad. No hay problema. ¿Dónde fuiste? ¿Eh? Hasta dónde fuiste también, Moni. ¿Hasta dónde fui? Muy lejos. Lejos, porque aquí no lo vente. No quedó, no lo he encontrado. Ah, sí, está bien. Sí, sí, sí. ¿Qué huele, da? Oye, Moniquita. Este... Ah... Esa agua, ¿qué pasó, Moni? Bueno, no sé. ¿De dónde saldría esa agua? No sé. ¿Te sientes mal? ¿Qué tienes? Ando un poco así. De la espalda. ¿Dónde es crudelia, verdad? ¡No, no, 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 niña! Dime la verdad. Ando es crudelia. Sí. Eso trae. Y yo acá preocupado, que le quería llevar con el quiropráctico y todo. Ay, Moniquix, Moniquix. Así es que... No, no, no. Y fíjate, fíjate. Ay, no, ahorita te voy a decir. Imagínate, y luego viene y... Ay, Moniquix. No seas niña. No seas niña. De veras, mi hija. Ay, no. ¿No te dan sabe qué? ¿Qué? Ay, no. Me suelta un taquito de frijoles. Bien, bien, bien. Moni, haz tortillas, pues. Hazme una. Me voy a comer una. No, no sé. Una, hazme una. Yo me la voy a comer. No sé. Pero es para vender. Pues hazme una, mi hija. Pero no tengo la mano. Ahorita va a... ¿No tienes? Todo tiene. No, así, así, con la mano. Tortillitas para papá. No, no sé. Tartillitas con la mano. ¿Qué? Con la mano. Con la mano. Tienes una mano bien fuerte. Nomás dale dos, tres masazos y ya quedó. Ándale. Puedes hacer las... ¡Madre, Moni! Yo te voy a comprar un bolillo. ¿Bolillo? Ajá. ¿Qué es eso? Ese es pan. Un bolillo para hacer la sortida. ¿El bolillo para qué, Moni? El bolillo es pan. El rodillo, bolillo. No, no hay de esos. Sí, sí, sí. No. ¿Cómo se llama? ¿Palote? No, no. ¿Bolillo? No. No, no. Mira, yo lo conozco por palote. Ustedes, amigos, amigas, ¿por qué lo conocen? Rodillo, palote, para hacer la masa. Bolillo. Bolillo es un virote, es un pan. Es un bolillo. Bolillo, es... Esto es rodillo, bolillo. Mi espalda. ¿Cómo te lo de tu espalda? Ya sé. Ese, se le... ¿Qué es lo que se le hacía para que se le quite la... Ah, así es. No. Sí. Es de negro. No.